¿Qué sabes? ¿Lo tenés ubicado? No es tan fácil, flaco. ¿Cómo que no es tan fácil? Decime cuál es la dirección y yo me ocupo. No, 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 pará, pará. Otra de Rambos no quiero. Prefiero una de amor. Tengo una data, pero concretamente no sé dónde vive. ¿Y qué es lo que sabes? No hay un solo, Nicolás Duarte. Hay muchos. Eso ya lo sabíamos, Fabio. Decime cuál de todos esos es el que estaba en Mariloche. Bueno, justamente eso es lo que me falta averiguar. ¿Cuál de todos ellos es el que estaba en Mariloche? No puede ser tan difícil averiguarlo, Fabio. Pará, pará. Baja un cambio, ¿eh? Relájate, relájate. Por favor, te pido, hermano. Te vas a morir así. Rescataste a Alejandra dos veces. Desbarataste un golpe comando. Salvaste a tu hermana. Más no se puede, viejo. Basta. Hay algo que no me estás diciendo. Fabio, vos sabés que yo confío ciegamente en vos. Justamente por eso. Dejá este asunto en mis manos que yo lo liquido. Vos lo mejor que podés hacer ahora es relajarte y despejar la cabeza. Déjame a mí. No, no pude ver nada. Me tuvieron todo el tiempo con los ojos vendados. ¿Pudiste escuchar algo? De lejos se escuchaba como una música de boliche o algo así. ¿Te acordás qué tipo de música era? Cumbia o algo tropical. No sé. Agus, ¿pudiste escuchar voces de mujeres? Sí, pero muy de lejos. Había un permanente olor a cigarrillo, a encierro. ¿Te acordás si escuchaste algún nombre? Agustita, me hace mal esto. Mi amor, te pido perdón. No te quiero joder. Entonces, no me preguntes más. Yo me voy a preparar un café. Agus. Es muy importante que yo sepa qué es lo que pasó antes de que pase más tiempo. Por favor, decime. Yo sé que es muy difícil. Agus, mírame. No pasó nada. Como... Como ida. ¿Sabés? Es que sufrió mucho, pobrecita. ¿Vos no querías? No, gracias. Ya está metido. Bueno, es todo muy reciente, ¿no? Claro. Hay que dejar que procese toda la... Cualquiera que haya pasado por una situación así y queda mal, pobre Agus. No nos adelantemos. No. Ya va a contar, ya va a contar. Hay que darle tiempo. Y recién pasó un día. Demora el tiempo para que empiece. Cuenta y demás. Tenemos que pensar seriamente en empezar a tomar decisiones. Vos, Bautista, no pensás ni tomás más ninguna decisión. Vos, lo que tenés que hacer es, ya te lo dije, vos te vas. ¿Tenés? Tomarte un tiempo, viejo. Tomá. Andate. Andate al barco de Bolomo. Aprovechá que está en España y descansó un poco. ¿Pero cómo me voy a ir ahora al barco de Bolomo? ¿Por qué no pensás lo que decís, Fabio? Ahora, Fabio tiene razón. Vos necesitás... Tomarte un día de descansar. ¿A dónde vas a ir? No. ¿Cómo no? Bueno, yo no me puedo quedar acá todo el día. Yo tengo una hija. No sé si se acuerdan. Ya lo sé. Yo puedo quedarme. Puedo faltar un par de días a la agencia. Yo me hago cargo. No hay ningún problema. Él tiene razón. Tomate un día de descanso. Vos lo necesitás. Yo no me alejo de Agustina y vamos a empezar a trabajar. Bautista, vos te vas, viejo. Está por hacer cualquier cosa, viejo. Desaparecés. Despejate, ¿entendés? Basta. Hacelo porque yo no me hago cargo de nada. Me abro. Me abro de todo esto. ¿Está claro? Y escucharte. Yo también. ¿Cómo está Agustina? Mal, mal. Mal. La noto muy... afectada. Algo lo hicieron, Ana. Lo único que espero es que no sea lo que me estoy imaginando. Bueno, no. Esperemos que no. Lo importante es que ahora está con ustedes, ¿sabés? Hay que contenerla mucho. Oíme. Me tengo que tomar el día. Sí. Obligado. Me tengo que ir. Así que... estuve pensando que por ahí a vos te gustaría venir conmigo. A mí me gustaría mucho. Y yo también tengo ganas de acompañarte. ¿Y a dónde iríamos? Deja que te sorprenda. Un beso. Un beso. Grande. Emita está muy bien. Sí, no te extraña nada. ¿La loca? ¿Quién es? ¿Está mejor? Sí, sí, sí. Está todo bien acá. No sabés lo que es la Casa Bautista. Es una casa de cuento. Me parece que me voy a quedar a vivir acá con Alejandra. ¿Qué? Repetime lo que dijiste. Era un chiste, mi amor. No hay paciente que pueda reemplazarte. O soy la más chiflada de todas. Me parece que estar tanto tiempo con una demente te está contagiando, querido. ¿Cómo estás vos? Sí, bueno, yo te cuento que retomé mis clases de danza carioca con el negro dedé. Estamos particularmente tomando el cuarto que nos parece un lugar cálido para practicar, ¿no? Vos no te vas a la mierda. Hermano, ¿cómo andan las cosas con Alejandra? Sí, sí, todo bien, todo bien. Estoy buscando a una enfermera para que se pueda hacer cargo. En cuanto encuentre, me vuelvo. ¿Vos? Y yo acá, a punto de tomarme un recreo, obligado. Me voy con Ana. Ah, muy bien. Parece que marcha todo bien eso. La verdad que sí. Igual estos no fueron los mejores días, ¿sabés? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? No, quedate tranquilo. Yo, cuando vuelva, te cuento. Te mando un abrazo. Chao. Dale un beso a Alejandra. Yo vine en realidad porque quería pedirte disculpas. Lo que pasa es que no sé qué me pasa a veces. Sí, sé qué me pasa. No puedo controlar las cosas que digo, pero no son las cosas que pienso. De verdad. A mí me gusta que estés con Ana. Me parece que te hace bien. Además, con esto que hizo demostró que es una buena persona. No te prometo que voy a ser mi amiga de ella, pero sí voy a poner todo mi esfuerzo en tratarla bien, por lo menos. Gracias. Inés, para mí es muy importante contar con vos, ¿sabés? Sabés que sos como mi hermana. Hola. Hola, Nena, quería agradecerles tanto a vos como a tu papá todo lo que hicieron y están haciendo. No, por favor. ¿Cómo sigue Agustina? Bien, bueno, con el tiempo se va a recuperar si Dios quiere. A mí me gustaría verla. Está de pésimo humor. Imaginate, está descansando en este momento con todo lo que le pasó, ¿no? No sé, me imagino que... Además es raro verla, no la conocés. Inés. ¿No? Imaginate. Inés. Me parece que... Pero bueno, si tenés tantas ganas de verla, no hay problema, ¿eh? Perdón, ¿eh? Sí, sí, me entendí. Me dijo Joaquín que te vas de viaje. Por trabajo no es, así que sola tampoco te irás. Decime quién es el dichoso afortunado que te va a acompañar. Sé que estás con alguien, Ana. ¿Quién te dijo eso? No hace falta que nadie me diga nada. Te conozco y te conozco bien. ¿Quién es? Yo no tengo por qué darte explicaciones a vos. En todo caso, las explicaciones se las doy a mi hijo. ¿Tenés miedo de que me quiera quedar con Joaquín? ¿Es eso? No. No, no. No tengo miedo. Y si lo querés, verás a Joaquín y él está en la estancia con mi papá. Así que anda para allá.